En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, no nos agarra a vosotros, no nos agarra a vosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, siéntense por favor. El título de la enseñanza que deseo compartirles es Formación de Líderes Cristianos. Formación de Líderes Cristianos. Hay un pasaje de los Evangelios que me llama mucho la atención. Cristo iba haciendo muchos milagros, Cristo era seguido por grandes multitudes, pero hay algo que nos dice ese pasaje, es que en un cierto momento dice y no quería que la gente se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Es decir, que Cristo tenía claro que hay una gran necesidad para las multitudes, pero Cristo también tenía claro que es necesario priorizar una formación para lo que podríamos llamar nosotros hoy unos líderes. y por eso Cristo quería que tuvieran tiempo, un tiempo para realmente formarse, un tiempo para estar con Él, un tiempo para compartirles lo que después ellos iban a tener que llevar a otras personas. Por eso hay otro pasaje del Evangelio en el que nuestro Señor dice lo que yo les estoy diciendo aquí al oído, ustedes después grítenlo desde las terrazas. Es decir, que el Señor tenía claro, perfectamente claro, lo que había que hacer. Era necesario un proceso en el que ellos recibieran una formación especial para que pudieran después adecuadamente llevar el mensaje a otras personas. Esto nos muestra que la formación es algo fundamental. Todavía otro pasaje que yo creo que hay que recordar es cuando le preguntan a Cristo ¿Tú por qué hablas en parábolas? Y Cristo dice, yo hablo en parábolas y así se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que ellos oyen pero no entienden. Pero también les dijo, dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Claramente, Cristo lo que quería no era formar una especie de élite egoísta, arrogante o vanidosa, que se quedara con las cosas, sino que Cristo veía la importancia de que ellos estuvieran muy bien formados para que ellos pudieran después llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Eso nos puede servir de introducción para ver por qué la formación es algo tan importante y por qué hay que darle tiempo. Necesitamos darle tiempo. Hay un cuentecito que me parece muy bueno. Es un cuento de dos leñadores. Tal vez ustedes han escuchado esa historieta. Dos leñadores. Resulta que en una fábrica, una empresa, una compañía maderera, tiempos antiguos estamos hablando, contrataron a dos leñadores y era la época en que el corte de la leña se hacía con hacha y entonces estos dos leñadores llegaron el mismo día y el mismo día empezaron a trabajar y bueno, vamos a ponerle aquí alguna cifra. Durante el primer día cada uno cortó diez árboles que era lo que tenían que hacer, era como la cuota. Una semana después, uno que era el más joven apenas logró cortar ocho y el otro seguía cortando diez y era un poquito mayor pero seguía cortando diez. Un mes después, el joven apenas lograba cortar cuatro árboles y el mayor seguía cortando diez. como a los tres meses o cuatro o cinco meses el más jovencito, que era el más fuerte apenas lograba cortar un árbol, dos árboles si acaso y el otro seguía cortando diez. Y entonces, claro, el muchacho dijo, se intrigó y dijo, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace? Yo ni lo veo tan cansado, yo me fatigo mucho y cada vez logro menos. Y entonces le dijo el otro, que era un leñador experto, ya mayor, le dijo, es que yo siempre guardo tiempo para afilar el hacha. Se cortamos. Entonces, el que afila el hacha logra cortar los diez. En cambio el otro creía que dándole más duro y más duro pero cada vez el hacha tenía menos filo se esforzaba más y lograba menos. Es otra manera de hablar sobre la importancia de la formación. Pero nosotros no estamos trabajando con leña. Nosotros, como servidores como líderes y como gente que recluta líderes nosotros estamos trabajando con el material más precioso que hay en el universo visible. la persona humana. Nosotros trabajamos con el barbo más sensible y el más valioso. Nosotros trabajamos con personas humanas y por eso tenemos que prepararnos muy bien como líderes en muchas dimensiones que es un poco el tema que vamos a tratar ahora. Tenemos que prepararnos muy bien como líderes porque si nosotros no nos formamos bien nos va a pasar lo de ese leñador que se esforzaba y se esforzaba pero como no tenía la técnica como no cuidaba el hacha lo que lograba era muy poquito y de hecho cada vez lograba menos. además no es solamente que venga un cansancio sino que a veces viene una frustración y a veces viene una tristeza y viene una amargura y nosotros no fuimos llamados por Cristo para estar en la tristeza o para estar en la frustración sino más bien para que en medio de todas las circunstancias nosotros podamos avanzar y podamos ayudar a otras personas a que avancen. Bueno, ahí termina la introducción que nos damos cuenta lo importante que es esto de formarnos y sobre todo insisto tomar conciencia de que estamos tratando con la niña de los ojos de Dios porque cada uno de nuestros hermanos no importa cuál sea su historia su pasado cada persona que se acerca al Señor vale la sangre de Cristo cada persona ha sido tan valiosa como las lágrimas de la Santísima Virgen María y por eso tenemos que tener una casi veneración yo digo ante toda persona humana principalmente ante aquellos que quieren acercarse para servir a Dios bueno ahora viene la gran pregunta ¿y qué mapa puede tener uno? ¿qué manual de instrucciones? ¿dónde aprende uno cómo tratar a las otras personas? sobre todo cuando nosotros tenemos en cuenta que nosotros mismos bien lo decías tú no nos hemos terminado de formar ¿quién de nosotros podrá decir ya estoy perfectamente formado ya sé todo ya entiendo todo? eso sería una arrogancia muy tonta entonces es una gran pregunta una gran pregunta ¿cómo formar? ¿cómo formarnos y cómo formar? gracias a Dios nosotros pertenecemos a una institución a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo que es la iglesia y que tiene una larguísima experiencia y por eso nosotros tenemos que beber de esa fuente que es la sabiduría que Dios le ha dado a la iglesia entonces vamos a plantear aquí dos principios un principio es un principio de teología espiritual y el otro principio es un principio de teología pastoral son los dos principios que nos van a iluminar en este momento teología espiritual y teología pastoral ¿qué nos enseña la teología espiritual? sobre ese crecimiento hacia Dios sobre esa marcha que tenemos que dar hacia Dios porque cada uno de nosotros está llamado a ser un peregrino somos unos caminantes y en ese camino la teología espiritual nos habla de que hay unas etapas vamos a empezar entonces por los principios o por el principio de la teología espiritual y luego vamos a tomarlo de la teología pastoral lo de la teología espiritual proviene sobre todo de la enseñanza de muchos monjes muchos que son como los grandes expertos de vida espiritual en la iglesia católica y la parte de teología pastoral la vamos a aprender de un gran pastor San Juan Pablo II especialmente de una obra suya que se llama pastores davo bovis ese bovis se escribe primero con b corta y luego con b grande pastores davo bovis son tres palabras es una expresión en latín que significa les daré pastores o pastores daré a vosotros sería la traducción palabra por palabra es una frase tomada del profeta jeremías una promesa de dios bueno entonces según eso entremos en la parte de teología espiritual que nos enseña la teología espiritual sobre el camino hacia dios nos enseña que hay tres grandes etapas cuáles son los términos más clásicos son los que vamos a mencionar aquí se les llama vías como cuando uno toma una vía y luego otra vía y luego otra vía son como tres etapas o tres vías la primera vía se le llama la vía purgativa purgar significa limpiar vía purgativa la primera la segunda la vía iluminativa y la tercera la vía unitiva se utiliza ese término se utiliza ese término de las vías si quieres desactivarle el sonido por favor alguien que le ayude a desactivar el sonido a ese celular gracias entonces son las tres vías repito los nombres purgativa iluminativa unitiva que es lo propio de la vía purgativa lo vamos a sintetizar en una palabra conversión que es lo propio de la vía iluminativa vamos a sintetizarlo en una palabra formación y que es la vía unitiva también lo sintetizaremos en una palabra santificación entonces típicamente la vida cristiana es un peregrinar hacia Dios que pasa por esas tres grandes etapas o esas tres vías dejando la expresión vías miremos las tres palabras que he mencionado conversión formación santificación que es lo característico de la conversión lo característico de la conversión es apartarse del pecado y por consiguiente de las ocasiones próximas de pecado apartarse del pecado hasta el punto de detestar el pecado ese es un primer elemento vamos a ver varios elementos que aparecen en la conversión cuando se dice que hay una conversión cuando la persona detesta el pecado se aparta del pecado y se aparta de las ocasiones próximas de pecado por ejemplo que es una ocasión próxima de pecado piense usted en una persona que tiene por ejemplo una tendencia al alcohol los vicios sirven mucho para ilustrar esto que es una ocasión próxima de pecado si la persona tiene el vicio del alcohol y la persona acepta una invitación para ir a un bar con unos amigos todavía no se ha tomado ni una cerveza ni un trago pero ya está la ocasión próxima entonces la verdadera conversión supone que la persona se aparta de la ocasión próxima de pecado y esa es la primera característica de la conversión la persona detesta el pecado y se aparta de las ocasiones próximas de pecado segunda característica de la conversión la persona lamenta sus pecados y a la vez confía en la misericordia de Dios obsérvese esa combinación es una combinación de dolor y confianza si a la persona no le duelen sus pecados es una persona cuyo proceso de conversión podemos decir está un poco dudoso hay que tener dolor del pecado por supuesto de los pecados si quieres al final tenemos las las preguntas dolor del pecado ese dolor a veces se expresa profusamente con muchas lágrimas otras veces no es tanto un dolor que se exprese exteriormente pero si hay un dolor muy adentro en el corazón por lo que yo he hecho por la ingratitud que he tenido por todo el tiempo que yo le he hecho esperar a Dios eso se llama dolor pero ese dolor para que se hable de auténtica conversión ese dolor va unido a la confianza porque si el dolor no está unido a la confianza el dolor nos lleva a la desesperación o nos lleva al cinismo y eso no puede ser señal de verdadera conversión entonces tiene que haber dolor y tiene que haber confianza en una verdadera conversión tercero tercer elemento típico de la conversión la búsqueda de los sacramentos una frase que me ha marcado a mi en la vida entera la dijo un gran papa San León Magno San León Magno dijo esta frase lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos entonces como la conversión es una respuesta de amor a Cristo una respuesta de amor a la gracia de Cristo eso quiere decir que yo busco a Cristo donde Cristo puede tocarme donde Cristo puede hacer de mi un hombre nuevo un proceso de conversión que no pasa por los sacramentos debemos ponerle un gran signo de interrogación que son que son los sacramentos pues signos visibles que comunican la gracia santificante entonces la persona que se acerca a los sacramentos está queriendo beber con abundancia de esa gracia que lo transforma que lo libera que lo sana la búsqueda de los sacramentos es independiente de las características propias del lugar donde estoy me explico si yo por ejemplo estoy en un proceso inicial de conversión pero yo digo yo no me confieso con ese padre que es como tan mal geniado le estás poniendo condiciones y estás poniendo por encima lo que podríamos llamar la carne la parte humana lo propio de una auténtica conversión es que más allá del ministro y más allá de las circunstancias por ejemplo en esa parroquia todos son hipócritas ahí es que en esa parroquia todos son como tan fastidiosos todos son como tan ricachones como tan orgullosos que significan esas frases que estoy poniendo por encima la parte humana en una verdadera conversión lo más importante para mí no es si la gente es sencilla o la gente es arrogante si el sacerdote es muy querido o el sacerdote es antipático yo no estoy buscando a la gente yo estoy buscando a Dios entonces la búsqueda de los sacramentos tiene que ser una búsqueda sincera otra característica que tiene la conversión una verdadera conversión es que le permite a la persona elaborar un testimonio cuando una persona ha tenido una conversión puede elaborar un testimonio ¿qué es elaborar un testimonio? es poder contar una historia de amor es decir la historia del amor que Dios te ha manifestado si una persona dice que se ha convertido y tú le preguntas ¿cómo fue eso? y la persona no tiene cómo explicar no quiere hablar de eso es raro la conversión siempre es una historia de amor y si tú no eres consciente de la historia de amor que Dios ha hecho contigo es posible que tu conversión todavía le falte como cuajar un poco madurar un poco toda conversión supone una historia de amor pero lo más importante una historia de amor en la que Cristo es el protagonista lo más importante de mi historia de conversión o de mi testimonio no es que yo cuente como yo hice como yo descubrí como yo entendí como yo cambié en una auténtica historia de conversión el protagonista siempre es el Señor el Señor cambió mi vida el Señor obró con misericordia el Señor ha sido ha marcado un antes y un después en mi vida esa es una historia de conversión el último elemento que voy a mencionar sobre una conversión es que como dice la carta a los hebreos la conversión da hambre de más más quiero conocer más quiero vivir más ese interés por más ese interés por comer más se manifiesta de distintas maneras en las distintas personas por ejemplo quiero ir más a misa quiero leer más la Biblia quiero ver más vidas de santos quiero hablar con más personas quiero asistir a un grupo quiero hacer otro retiro hay hambre le decía Santa Catalina a Dios nuestro Señor tú sacias el alma de tal manera que siempre queda con hambre eso es propio de la conversión avancemos mucho más se podría decir pero avancemos con la otra etapa la vía iluminativa una vez que la persona ha tenido como esta primera fase de conversión ha aprendido a detestar el pecado a confiar en la misericordia acercarse a los sacramentos no le pone condiciones a Dios sino que realmente lo busca a él por encima de la gente y tiene hambre de más lo normal es que pase a la vía iluminativa la palabra característica de la vía iluminativa es la formación pero la formación tiene dos grandes vertientes una vertiente de la formación es la vertiente que llamamos intelectual es decir aprender es la palabra que más asociamos con formación aprender quiero aprender la persona que está en la vía iluminativa está aprendiendo y qué es cuál es el contenido fundamental de lo que uno aprende la respuesta más práctica y corta que te puedo dar está toda en el catecismo de la iglesia católica ustedes saben que el catecismo de la iglesia católica tiene cuatro partes esas cuatro grandes partes son algo así como la formación intelectual básica básica es decir conocer la fe el credo conocer los mandamientos la vida moral las implicaciones formar mi conciencia entender hasta dónde llegan los mandamientos a mí me llama la atención como algunas personas aún en cosas muy fundamentales no tienen claridad no tienen claridad cuánta gente que se dice católica por ejemplo dice ah no yo sí estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación cómo puede una persona decir eso es decir aparte que es un error gravísimo está mostrando una falta de formación total entonces pero no me no quiero distraerme las cuatro grandes partes del catecismo no las estoy diciendo en orden la fe que se sintetiza en el credo bien explicada la moral que se sintetiza en los mandamientos y las obras de misericordia bien explicados luego la liturgia que se sintetiza en conocer los sacramentos ya desde un punto de vista llamémoslo así catequético no es simplemente asistir a la misa sino entender de la misa no es simplemente rezar sino es conocer un poco de lo que Dios me muestra en su liturgia la liturgia de la iglesia que es tan rica entonces tengo que conocer del año litúrgico tengo que conocer de lo que significa por ejemplo los sacramentales tengo que conocer las devociones cuál es la grandeza pero cuáles son los límites entonces yo por ejemplo nunca voy a confundir el valor de un rosario con el valor de la misa el rosario es maravilloso pero el rosario es una cosa la misa es infinitamente más entonces hay una formación que llamamos formación litúrgica los sacramentos y todo lo que tiene que ver con la vida litúrgica de la iglesia entonces fíjense tenemos el credo o sea creer el credo la moral sacramentos y obras de misericordia la liturgia sacramentos sacramentales creo que antes me equivoqué el que quería decir mandamientos y obras de misericordia luego la parte litúrgica los sacramentos el año litúrgico los sacramentales y luego la oración tener una claridad sobre la oración que suele explicarse suele enseñarse alrededor del padre nuestro entonces cuál es la formación que todo laico todo laico todo cristiano debería tener estas cuatro cosas lo que creemos ese es el credo lo que debemos vivir esos son los mandamientos y las obras de misericordia lo que celebramos esa es la liturgia y cómo nos sostenemos y alimentamos esa es la oración esa es la formación básica entonces en la vía iluminativa básicamente lo que se hace es este recorrido pero observe usted que este recorrido se puede hacer como dicen en los colegios nivel párvulos puede hacerse nivel profesionales nivel especialistas en el fondo uno siempre está estudiando estas cuatro cosas uno siempre está estudiando lo que creemos lo que vivimos lo que celebramos y cómo nos alimentamos cómo vivimos en Dios siempre pero eso es como una escalera imagínese usted una escalera espiral que va subiendo y usted puede ascender entonces un niño de confirmación se ha recibido una buena formación ya ha hecho este recorrido básico nivel párvulos pero la idea es que uno no se quede ahí por eso la vía iluminativa va subiendo y subiendo y subiendo académicamente por ejemplo usted puede llegar a unos niveles bastante altos usted puede tener un doctorado por ejemplo esa es la vía iluminativa en la vertiente intelectual que es formar la inteligencia hay que formar la inteligencia para tener que me gusta esta expresión para tener los criterios de Dios decía una vez San Pablo en la primera carta a los corintios nosotros tenemos el pensamiento de Cristo entonces nosotros tenemos que formar nuestra inteligencia muchas cosas ayudan la lectura juiciosa el catecismo Juan Pablo II ayuda en muchas parroquias ofrecen cursos de formación hay muchos lugares de formación hay formación en Biblia formación en distintas cosas las buenas predicaciones los elementos tecnológicos actuales nos ayudan redes sociales buena prensa buenos libros enseñanza de los padres de la iglesia buenos podcasts buenos videos todo eso ayuda en la formación y siempre vamos a girar en torno a los mismos temas oración liturgia moral fe siempre estaremos moviéndonos en esos mismos temas pero la idea es que la formación acuérdese sea como una espiral que va subiendo y por eso no terminamos nunca de formarnos pero hemos dicho que la formación no es solamente intelectual no es solamente estudiar mucho es necesario vivir 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 que es necesario vivir las virtudes cuáles virtudes ah en eso también nos enseña nuestra santa iglesia las virtudes humanas básicas y las virtudes teologales cuáles son esas virtudes humanas básicas son las cuatro que hemos oído muchas veces prudencia justicia fortaleza y dominio de sí hoy se suele utilizar ese término dominio de sí el nombre tradicional es templanza que quiere formarme que significa formarse en la prudencia justicia significa pensar bien las cosas y obrar en consecuencia una persona prudente siempre prevé las consecuencias que significa justicia significa que en mis pensamientos en mis afectos en mis decisiones en mis juicios y en mis obras yo quiero darle a cada uno lo que le pertenece una persona que murmura por el motivo que sea está faltando la justicia una persona que prevarica es el término técnico pero utilicemos acá el término bíblico también el término bíblico para prevaricar es acepción de personas y en lenguaje común eso que es obrar simplemente por gusto o preferencia una persona que obra solamente por gustos o preferencias por ejemplo tal ministerio tal servicio no se lo voy a encomendar a la persona que podría hacerlo mejor sino a mi super amiga que yo tengo eso está mostrando una injusticia esa persona le falta crecer le falta formarse en la virtud de la justicia cuando yo tengo personas que me caen mal y solo digo constantemente lo que yo veo de malo en esas personas y no les reconozco nada bueno ahí estoy cometiendo una injusticia esa es una injusticia la persona que está obrando mal seguramente no me equivoco si cuando digo que está obrando mal pero todo lo hace mal todo todo no hay nada que aprender de esa persona no hay nada bueno en ella es curioso ver como cristo acostumbraba un poco a la fuerza acostumbraba a sus oyentes a que vieran cosas buenas en los adversarios o en la gente despreciada gente despreciada eran los niños y Jesús toma un niño lo pone en medio lo abraza lo bendice y dice así hay que ser Jesús constantemente nos está forzando a que salgamos de la comodidad de la gente que nos cae bien o de los que son de nuestro grupo todo el tiempo nos está obligando a ver lo bueno de la otra persona una viejecita viuda echó dos moneditas en la cajita del templo y Jesús dice ella echó más todo el tiempo Jesús nos está obligando a que veamos donde no queremos ver la gente que nos cae mal la gente que despreciamos nuestros adversarios los judíos tenían por adversarios a los samaritanos y también lo contrario que le dice Jesús a una samaritana la salvación viene de los judíos y que le dice Jesús a los judíos les voy a contar como es el amor al prójimo y les dice la parábola del buen samaritano que está haciendo Cristo con la samaritana obligando la mirada hacia judea y que hace Cristo con los judíos obligarlos a mirar a samaritana entonces uno está muy crudo en la justicia pero muy crudo en la justicia cuando uno a la persona que le cae mal o me corrijo de la persona que le cae mal a uno uno solo dice cosas malas hoy en la iglesia ese es un pecado que se repite continuamente los muy tradicionalistas se gozan sacando cualquier escándalo del papa los muy liberales se gozan cuando un tradicionalista se equivoca hace poco uno de los sacerdotes más tradicionalistas que ha tenido México un sacerdote llamado Isidro Puentes salió de la iglesia se declaró en rebeldía contra su obispo y se unió a un grupo que no reconoce al papa los modernos los progresistas se sonríen y se frotan las manos y dice espere es donde acaban los tradicionalistas cuando sale un escándalo ojalá que sea un escándalo sexual bien feo en una comunidad tradicionalista de esas de sotana permanente y de mucho latín cuando sale el escándalo se regodean los progresistas dicen ahí está pero lo mismo también sucede en el otro sentido los tradicionalistas son felices encontrando videos de abusos litúrgicos y los publican en las redes miren lo que están haciendo con la misa de Pablo VI la misa que llamamos del no bus ordo miren lo que están haciendo se gozan en los escándalos eso que demuestra un corazón muy podrido muy mezquino y muestra que en términos de justicia estamos muy mal hay que tener fortaleza yo he conocido gente que se ha salido de grupos de oración porque dicen es que allá todos son como muy antipáticos y esas señoras tuercen la boca que está mostrando eso está mostrando que la fortaleza está en cero no aguantas una torcidita de boca no aguantas que no te saluden eso te mata el amor a Cristo yo si me convertí pero es que como mi esposo no me acompaña entonces ahí se quedó mi conversión yo no le estoy diciendo que se separe no le estoy diciendo que pelee con el esposo todo el tiempo pero usted si vive en fortaleza usted ha de buscar el camino de perseverancia para no desprenderse de Cristo y no desprenderse del esposo no va a ser fácil por eso se necesita fortaleza la fortaleza también está en la capacidad de emprender cosas nuevas y difíciles asumir compromisos me comprometo a este horario de adoración y persevero eso es fortaleza el dominio de sí nos está indicando que siempre tenemos el peligro de dejarnos llevar por lo fácil por lo placentero por lo cómodo esto se refiere el dominio de sí se refiere especialmente a las tentaciones del lujo la comodidad el placer de la comida hasta caer en la gula el placer de la carne hasta caer en lujuria eso es lo propio eso es lo que regula el autodominio también llamado templanza entonces en la vía iluminativa fíjense en que punto estamos en la vía iluminativa uno tiene que saber que hay que avanzar avanzar en las virtudes y no he mencionado las tres virtudes teologales hay que crecer en la fe crecer en la esperanza crecer en el amor como el tiempo no nos da no me detengo en las virtudes teologales pero si quiero destacar un pecado contra la esperanza pecado contra la esperanza es por ejemplo cuando uno dice ya esto se acabó o esa frase que en el fondo es una blasfemia contra el reinado de Cristo esto se lo llevó el diablo esa manera de hablar es una blasfemia una blasfemia que la persona comete inconscientemente pero es una blasfemia porque no reconoce el reinado de Jesús que está por encima de cualquiera de los ardides de Satanás bueno tema muy bello pero no desarrollamos hoy el crecimiento en las virtudes teologales esa es la vía iluminativa que es crecimiento en los estudios la parte de la inteligencia y crecimiento en la virtud tanto en las virtudes llamadas humanas como en las virtudes teologales cerremos la parte de la teología espiritual refiriéndonos a la vía unitiva cuál es el punto de quiebre entre la vía iluminativa y la vía unitiva el punto de quiebre es el amor a la cruz que empieza por una combinación de admiración y sabiduría así es como se llega a la vía unitiva admiración no por el sufrimiento sino admiración por el amor admiración por la constancia del amor de Jesús admiración hacia la cruz un deseo contemplativo de la cruz y luego una gran sabiduría que consiste en que que consiste en descubrir los frutos inesperados que trae el sufrimiento ya no en Cristo solamente sino en mi vida hasta el punto de poder decir con aquel salmo me estuvo bien el sufrir ahí cuando a la persona le empiezan a llegar esas luces que son luces del Espíritu Santo ahí podemos reconocer se está llegando a la vía unitiva lo característico de la vía unitiva que es la santificación consiste finalmente en una configuración con Cristo cada vez unirse más a Él pero sobre todo unirse a Él en lo que Cristo tiene de más propio es decir la cruz unirse a la cruz hasta el punto de poder decir con San Pablo yo yo solo conozco a Cristo y Cristo crucificado o también poder decir con San Pablo que nadie me moleste yo llevo las señales de Cristo en mi vida entonces hay un padecer pero un padecer que se sufre con una mezcla de sabiduría y de alegría secreta una secreta alegría es una ciencia muy profunda la de la vía unitiva hoy no nos vamos a detener más en ella pero es bueno saber que existe y sobre todo es bueno saber que existe para detectar uno lo inmaduro que uno está porque muchos de nosotros somos muy inmaduros hablemos de la parte de teología pastoral San Juan Pablo II escribió esa encíclica que ya he mencionado que se llama les daré pastores pastores davo bovis en ese documento precioso San Juan Pablo II nos habla de cuatro dimensiones que deben caracterizar al sacerdote pero que guardadas las proporciones todos debemos cultivar características del verdadero líder las cuatro dimensiones son estas dimensión humana dimensión intelectual dimensión espiritual y dimensión pastoral un buen líder cultiva esas cuatro cosas como ustedes se dan cuenta estos dos temas de la teología pastoral y la teología espiritual se traslapan efectivamente nosotros nos damos cuenta que la dimensión humana de la que nos habla el Papa Juan Pablo II la dimensión humana de la que él nos habla se corresponde mucho con las virtudes la dimensión intelectual de la que él nos habla se corresponde mucho con el estudio o sea que esas dos dimensiones van de la mano con la vía iluminativa que ya hemos explicado la dimensión espiritual hasta cierto punto se traslapa se conecta con que con la parte de la vía unitiva pero hay una dimensión que es la dimensión humana que hay que cuidarla mucho todo sacerdote debe cuidarla la dimensión humana se puede sintetizar en una palabra o sea que no voy a hablar tanto de las otras porque es un tema que se traslapa mucho con lo anterior pero voy a hablar aspectos de la dimensión humana que me parece que nos sirven y que nos preparan también para una conclusión de esta enseñanza mira la dimensión humana se sintetiza en buena parte en la palabra salud es el cuidado de la salud física el cuidado de la salud emocional el cuidado de la salud social el cuidado de la salud que podemos llamar existencial vamos a explicar un poco por qué hay que cuidar estas formas de salud pensemos por ejemplo una persona que no cuida su salud emocional esta es una persona que ha ido acumulando frustraciones en este ejemplo que doy ha ido acumulando frustraciones en su vida en la vida humana por muchas razones uno puede tener muchas frustraciones por ejemplo nunca tuve una buena relación con mi mamá es una frustración que tiene otra frustración yo hubiera querido estudiar otra carrera pero no teníamos medios entonces me tocó hacer un estudio técnico con eso me gano la vida pero tengo esa frustración porque la verdad es que yo hubiera querido dice esta persona yo hubiera querido estudiar derecho por ejemplo y sabe que no tanto ni por ejercerlo yo hubiera querido ser un docente de derecho pero yo no tenía medios para eso entonces la persona va acumulando frustraciones de tipo emocional existencial existencial es lo que toca el sentido de tu vida y esa persona que tiene esas frustraciones le encargan una labor en una parroquia por ejemplo usted nos va a ayudar en la catequesis de los jóvenes de confirmación listo padre con mucho gusto cuando él se encuentra con el grupo jovencitos unos ocho nueve muchachitos son muchachitos pegados del celular caprichosos varios de ellos como decimos en este país hijos de papi y mami esta persona se encuentra con ese grupo pero resulta que tiene su propia carga tiene un moral de frustraciones y una gran parte de sus frustraciones son de tipo académico porque no pudo estudiar y son de tipo económico porque esa fue la raíz de todos los problemas en su casa entonces casi sin darse cuenta inconscientemente empieza maltratar a estos chicos él mismo no se da cuenta pero en el fondo les tiene rabia porque ellos si tienen las oportunidades y no las aprovechan porque para ellos si hay el dinero que nunca hubo en la casa porque las conversaciones de ellos son a ver quien tiene el celular más fino o quien se puso la camiseta más cara y eso le da rabia a él y empieza a maltratarlos y a veces se burla de ellos y quiere resolver todo con gritos que cree usted que está pasando ahí la persona está trasladando su frustración entonces si uno no tiene una buena salud emocional uno siempre va a trasladar las cosas y va a terminar haciéndole pagar a otros lo que no es de otros eso nos pasa a los sacerdotes muchos de los muchas de las impaciencias de sacerdotes tienen que ver con una parte humana descuidada la parte de la salud física hay que cuidarla ¿cómo cree usted que es el genio de una persona que prácticamente todos los días tiene dolor de cabeza tiene un problema de salud o tiene un problema tensional o tiene un problema afectivo todos los días con su dolor de cabeza todos los días mal mal lo más grave no es que uno tenga problemas lo más grave es que uno no sea consciente de lo que lleva en el moral y por eso uno tiene que hacer un ejercicio que lo propone Santa Catalina de Siena y que se llama conocimiento de sí muchos de nosotros sin darnos cuenta tenemos vacíos heridas frustraciones o un término que le gusta a una amiga mía de familia espiritual pendientes que son los pendientes los pendientes son las deudas que yo siento que la vida tiene conmigo tengo por ejemplo una amiga que en este momento gana muy buen dinero pero viene una familia muy pobre entonces ella hasta cierto punto tiene unos pendientes unos pendientes es yo quiero darme unos cuantos gustos si uno no es consciente del moral que uno carga es como si uno tuviera una venda que le tapa los ojos o casi todos los ojos a veces le queda una media rendija y desde esa media rendija uno algo vea de los demás pero como los seres humanos somos así con mucha frecuencia proyectamos o trasladamos a los demás a veces uno dice que gente tan orgullosa pero es que uno tiene un pasado de humillaciones a veces uno dice que gente tan hipócrita pero en el fondo uno tiene heridas afectivas por amigos por novio o novia que tuvo a veces uno desarrolla una desconfianza que se muestra en sarcasmo y esa desconfianza de donde viene muchas veces viene de la infancia de las cosas que más daño les hacen a los niños y a las niñas son las promesas no cumplidas de las cosas que les hacen más daño a los niños y a las niñas es que no les crean lo que es verdad y yo conozco dolorosísimamente muchos casos de eso especialmente los que tienen que ver con abuso pocas heridas despedazan tanto el corazón de una mujer como haber sufrido un abuso buscar ayuda o apoyo en el papá en la mamá principalmente buscan siempre primero a la mamá y que la mamá diga deje pensar esas porquerías deje inventar cosas eso queda aquí queda en el moral y uno para servir seguramente tiene que estarse sanando toda la vida pero para servir por lo menos uno tiene que tener cada vez más conciencia de lo que hay en su moral y termino con esto cuando uno va tomando conciencia de lo que hay en el moral que llamo yo se van desarrollando tres cosas muy hermosas primera un sentido de gratitud porque uno aprende a mirar la vida de uno como una especie de película que finalmente es un canto a la providencia de Dios Dios me acompañó en el camino Dios me ha llevado por el camino eso se llama gratitud segundo cuando una persona va tomando conciencia del moral va cultivando la paz hay personas que no se hallan que están siempre como como fuera de su centro siempre como en conflicto salen de una pelea para otra no encuentran la paz que hermoso es encontrar la paz que hermosa es la serenidad una serenidad que también va acompañada de una alegría por la primera palabra que dije la gratitud y cuando hay más gratitud y cuando hay más serenidad más paz es mucho más fácil querer a la gente y que la gente nos quiera la persona que está por dentro con un conflicto irradia conflicto entonces conocer el propio moral en todas esas dimensiones de salud física emocional social y existencial conocer el moral les llevamos a la gratitud a la serenidad y nos falta la otra palabra la misericordia la misericordia porque este Dios que ha tenido tanta paciencia conmigo algo bueno estará pensando para esta persona pero mire usted que es un pecador no lo niego yo también algo algo bueno está pensando Dios con esta persona el que conoce su moral que es lo que propone Santa Catalina obviamente ya no habla de moral el que conoce su moral aprende la lección de la misericordia sus palabras son medidas cuando tiene que hablar de un pecador mira el pecado del hermano sobre todo como una enfermedad como una enfermedad que está padeciendo porque es verdad que el pecador a la primera persona a la que hace daño es a sí misma entonces le salen palabras de misericordia gratitud serenidad y misericordia esos son frutos de quien tiene ese conocimiento del moral que concluimos de toda esta teología espiritual resumida a grandes orvos y toda esta teología pastoral que prácticamente solo la hemos mencionado concluimos que nosotros estamos en una tarea propia pero también concluimos que en el trato con nuestros pupilos con las personas que tenemos cerca con la gente que dirigimos hay que identificar por cómo va el proceso de la persona esa es la sabiduría que uno tiene que tener por ejemplo expresamente enseña San Pablo me parece que es en la segunda carta a Timoteo o en la primera pero es en una de esas dos no te apresures en ponerle las manos a nadie no te apresures ¿qué quiere decir eso? si está en la primera fase la de conversión todavía no es los líderes que necesitamos buscar hay que buscarlos en gente que ya esté avanzando en la vía iluminativa y los líderes que vamos a buscar y nuestros pupilos y nuestra gente tenemos que hacerle consciente poco a poco de su moral o sea que a nosotros nos toca trabajar en lo nuestro sin descuidar lo que la otra persona tiene para que la otra persona pueda crecer y así cada uno de nosotros va sirviéndome por a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo